Cónsul, cuéntanos entonces, ¿cómo anda todo? ¿Cómo ha sido la evolución de Cónsul? Vemos, escuchamos el primer tema, el pop y reo, escuchamos frío o calor. Tienes dos vertientes, uno de party, uno de estar jangueando, exacto, y el otro es un tema de conciencia, es un tema más tranquilo, un tema para despertar a la gente. Esta dualidad, ¿con cuál te sientes más cómodo? Mira, la realidad es que esos diferentes estilos yo siempre los llevo conmigo, o sea, es debido al momento, es debido al estado de ánimo que yo esté, que yo compongo, tú sabes, pero la realidad es que el Cónsul no es una persona que es solamente con un solo género, yo abarco a todo lo que esté en el momento, y como te dije anteriormente, en el estado de ánimo que esté, si estoy en modo en party, si lo que está en el momento son party, yo voy a tirar algo para conectar con la audiencia, ¿entiendes? Ok, y para ti, para ti, para ti, ¿qué es lo mejor? Por lo que tú te sientes tú, tú, cómodo, que tú dices, a mí, esta es la música que a mí me gusta. Mira, la realidad es que a mí me gusta mucho el rap, yo crecí escuchando rap, porque tú sabes que eso era lo que corría, la vertiente que corría aquí, la Piconciente en su tiempo, y todo eso, pero también me gusta mucho la música movida, o sea, yo me siento más cómodo, la realidad, en los ritmos que son movidos, el perreo, el dembow, el dancehall, pero siempre me mantengo activo con lo freestyle, que me encanta, pero yo me baso más a lo freestyle para hacer contenido para las redes, tú sabes, o cualquier cosa que se pueda dar en el momento, un tema de índole social, puede ser lo que pasó en la Plaza de la Bandera, tú sabes, cualquier cosa, porque realmente el rap que yo hago es de conciencia, yo no hago rap de violencia ni nada de eso, porque eso no es lo que yo soy, ¿entiendes? Esa no es la imagen que yo quiero dar. Para estar incitando a la gente, a un oboyente, que hagan lo malo, como quien dice, y no me cojan más cabezas. No, y no solo eso, sino que el género, ya hay cosas, yo no quiero ser el montón, ¿entiendes? Eso es lo que abarca el género, si tú eres de barrio, tú tienes que ser el más tigre, el más calle, el más gantel, y la realidad es que yo soy un poquito más real, ¿entiendes? Yo me quedo en base a lo que soy yo y lo que yo puedo brindar a mi audiencia. Y en base a lo que tú puedes representar de verdad, que la gente te compre eso, porque tú puedes decir que eres un machetero, pero la gente te ve el flow poppy y te dice, ok, mi amor, o sea, ¿de cuál tipo de machete tú te utilizas? ¿Cómo te tratan los poppies? Ellos te, cuando tú cantas este tipo de música under, este tipo de música conciencia, ¿ellos te rechazan o te sienten parte de ellos? No, mira, la realidad es que hay mucha gente que me escriben por DM, incluso cuando se topan conmigo en la calle, hay mucha gente de ese público que va a mí, ¿tú entiendes? Porque ellos sienten que yo tengo un talento y tengo una identidad, ¿entiendes? Que ahora mismo está faltando en el género, como se le dice el género de los poppies, pero en verdad, yo te voy a decir algo, de que guau, guau, guay, poppies, yo soy dominicano, ¿entiendes? Yo puedo tener una apariencia de blanquito, pero la real es que yo me crié y yo crecí viendo lo de Mbou de antes, Monquiblato, esa gente, los parís marquesinas, cirujano, ¿entiendes? Porque yo soy también un consumidor de la historia y del género urbano dominicano. Es que ustedes dos son dos cosas raras, porque la gente lo ve y dice, ¿pero cómo es posible? ¿Qué falló ahí? Hasta que abra la boca. ¿Por qué ese tipo de música, tú te inclinaste al urbano, en el sentido de que fuese ese tipo de música que te llamó la atención y no quizás una balada, un tecno, una vaina? Porque la realidad es que en verdad, como te dije, yo siempre me mantenía en verdad viendo qué es lo que con el género. O sea, la realidad es que, mira, yo no te puedo decir qué o qué, sino siempre y llanamente... Lo sentiste ya. Lo sentí, exactamente. Yo lo sentí, esta es la música que me gusta. Un ejemplo, tú le pones una balada a una gente y le puede gustar y tú le pones un dembow y no le gusta, pero a mí tú me pones una balada y no me gusta y un dembow sí de una vez, ¿entiendes? Te llama la atención. Exactamente. Señores, y también seguro la muchachita en la escuela, ese era el flow que iba. Y tú sabes que la influencia también. Yo nací en un sector que se llama Los Jardines del Norte, eso no es una zona de rico, tú sabes. Siempre cuando salíamos a jugar, siempre la improvisadera, que cuando eso estaba el pop, en Mozart la Para, que si la batalla de los gallos, que si Pablo Pide, ¿entiendes? Esa fue como la raíz mía. Y me gustó, ¿verdad? Realmente yo soy una gente que la música yo la considero un arte, yo te puedo escuchar lo que sea, pero para yo componer como que en el lenguaje coloquial, lo que me dé más nota en el momento, lo que me dé más ganas, eso yo hago, entiendo. Y los románticos, tenemos... El tema de los románticos lo veo flojo, consul. ¿Qué es lo que pasa con los románticos? No, 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 no. ¿Eh? En esta cuarentena, en verdad, me sirvió a mí, para yo encontrarme más con mis raíces, tú sabes. Ajá. Y en verdad, tengo un compromiso, tú sabes que la musa sale ya cuando tú estás enamoradito, y eso, la musa comienza a salir. Pero cuando tú estás, di que, modo despechado, tú lo que no quieres nada de eso, tú sabes, di que es que es romance, yo no ando en eso. Pero en verdad, es como te dije, en base a cómo yo me siente en el momento que yo lo hago. Si estoy enamorado, yo le hago cinco canciones, seis, siete, a tu un álbum, o lo que sea, a experiencia vivida con personas, exacto. O en la actualidad, o en el pasado también. Oh, hay que tener esa sensibilidad también para tu voz. O sea, que tú me dejes en poca palabra dicho que todo lo que tú escribes, que me imagino que eres tú que lo escribes, es experiencia vivida. Claro, cosas que yo viví en el pasado, o cosas que también no solamente yo, sino que la gente se puede identificar con eso, ¿entiendes? Porque yo vine con un tema muy personal de mi vida, pasada, frío, calor, pero ahora yo vivo con algo más, que la gente se identifique, que lo viva también, ¿entiendes? Porque realmente yo, como quien dice, soy un narrador, y yo compongo lo que la gente quiere escuchar en el momento, o sea, los códigos que están actuales, para yo poder conectar con la audiencia, porque realmente si yo quiero lograr algo con esta carrera, yo tengo que conectar con la audiencia, ¿entiendes? Frío, calor, se basa en algo que viviste. Sí. ¿Qué es lo que tú cuentas en Frío, calor? Frío, calor, es la historia de un joven que nació con un sentido de pertenecer, tú sabes, se fue por un mal camino, y creía que esa era la bacanería del momento. El sentido de pertenecer, ¿qué quiere decir? Que había un grupo en donde tú querías ser parte de ese. Lo malocor, ¿entiendes? Hay personas que le llaman eso, lo malocor, ¿entiendes? Prefieren pararse en una equina atracada que buscar un trabajo honrado, ¿entiendes? Y la realidad hay que decirlo, entonces... ¿Te estaba llamando más la atención ese ambiente, quizás? Sí, sí, puede decirse que sí, en verdad. Ah, pero ¿por qué tú sentías inclinación hacia eso? ¿Era por el deseo de estar en el coro, por estar en el jangueo con los tigres, que estaban en eso, y bueno, estoy aquí ya. Al principio sí, era como que... Yo me quiero juntar con lo que saben, con los tigres, ¿entiendes? Con los que siempre están en cura, con los que siempre están en chelcha, ¿entiendes? Con los que siempre están en bacanería, jugando. Pero al final, tú vas creciendo y vas creciendo y vas pasando los años, y ese mismo coro de tigres se queda en la misma esquina, ¿entiendes? Entonces, al final, los que se quedan en ese coro son los que tocan fondo, como se dice, pero los que se mueven y crean conciencia, como en mi caso, y están puestos para su diligencia y su dinero, es otro gallo que canta, ¿entiendes? ¿Y qué más es lo que, entonces, de la historia? Es para que la gente que está sintonizando por primera vez, si te escucha por primera vez también, entienda de dónde viene Consul y por qué se habla de este tema tan especial para ti, hablando de tu experiencia. Y la gente que pudiera estar pasando por algo así en este momento también. Sí, la realidad es que, en verdad, hay muchas personas, hay muchos exponentes que incitan a que el consumo de sustancia, ¿entiendes? Cada quien es responsable de lo que hace con su vida, ¿entiendes? Pero incitan y crean a personas que no están tan capacitadas mentalmente, son debidamente, no están tan muy, básicamente, en la línea de lo que quieren. Puede ser que se descarrien esa gente y se lleven como que, ah, esa es la bacanería, eso es lo heavy, lo pintan así, ¿entiendes? Entonces esa gente toca en fondo. Realmente... ¿Tú estuviste envuelto en eso? Claro, pero a mí lo que me gustaba de la música era que hable de los coros más rulais, en el sentido coloquial, los desacatos, eso era lo que me gustaba a mí, ¿entiendes? O sea, la música que te escuchaba te incitaba a meterte en ese mundo. Claro, oye, pero tú le pones los mineros al cirujano y al foterle en esos tiempos con una olla y qué es lo que ellos van a maquinar por la mente. Oh, pero tú sabes que eso me interesa mucho por el sentido de que los muchachos se cansen de discutir sobre que la música influye o no influye en el joven, en la gente que la escucha. ¿Para ti influye o no? En verdad depende, depende, sí o no, porque como te dije, cada quien es responsable de la música que quiere consumir, cada quien es responsable de lo que quiera hacer o no, ¿entiendes? Si usted se dejó influenciado fue porque usted quiso, porque ningún artista tampoco salió para la calle y lo amenazó y le digo, mira, si tú no haces lo que yo digo en esta canción, va a tener problemas, ¿entiendes? Sí, sí. Pero depende de la mentalidad y el tipo de madurez que tú tengas, ¿entiendes? Y el propósito que tú quieras tener en la vida. Y para volver a la misma pregunta, y discúlpame, que tú me dijiste sobre el rap conciencia que yo hice de frío calor, realmente yo quería hacer algo diferente, yo siempre me baso en ser diferente, no hacer lo que están haciendo las mismas personas o trabajando como se está trabajando, sino que la gente está hablando de sustancias, de drogas, de calentura, yo voy a hablar en contra de eso porque también hay un tipo de público que se puede identificar, ¿entiendes? Y yo realmente me puse cónsul porque yo también quiero ser como un embajador de algo diferente para la República Dominicana internacionalmente, ¿entiendes? Pero primero tengo que empezar desde abajo, yo quiero que la gente conozca también que solamente en República Dominicana no hay artista flow urbano, ¿entiendes? Yo vengo a cambiar el ADN al género ahora, llévate de mí. ¿No crees que eso es una misión como demasiado difícil, el cargarte esa mochila, esa presión? No, una mochila, tú sabes, esos son propósitos y metas, ¿entiendes? Que uno tiene y sueños, simplemente tú te levantas y tú mismo te impulses y te motivas a decir, ok, yo quiero hacer esto y trabajas para eso. Por eso es revolucionario, no se te hace más difícil el tú generar una pegada o conectar con un público que lo que está en, quítate la gomita, 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 gomita. Y en gotica, Iván. Hasta pasado mañana. Entonces, no se te hace más difícil, ¿no crees tú que te estás poniendo una presión añadida a tu carrera? No, porque la realidad es que en verdad, es como yo te estoy hablando, de lo que está en el momento, ¿entiendes? Siempre y llanamente yo no tengo que hacer un video en una esquina, en un barrio desacatado, con un dembow y como lo hacen los del género. Yo puedo usar mi creatividad y hacer un guión, hacer otra cosa diferente, pero con un dembow así mismo, ¿entiendes? Ok. Con un dembow con los mismos colores del bajo mundo, porque realmente en el bajo mundo es que está la rama del género urbano, hay que decir la verdad. Yo siempre bajo para allá, para diferentes blogs y me tiro para ver qué es lo que es con los colores de allá y los productores, ¿entiendes? Y cómo es que están los códigos. Y cómo es que están los códigos.